Vamos a información número 3, era el nuevo, el video en realidad, porque nunca vimos, vimos solamente fotos del video de David Bisbal con la China Suárez. Hablamos de la foto. Ella dejó todo por él, entonces, ya está confirmado eso. No, no, no. Él le está diciendo que deje la carrera en Telefiestas como Locos, porque esa es una de las protagonistas de Camino al Amor, la ruta de Comisión, Camino al Amor. Que acaba de empezar. Que acaba de empezar. Y él le dijo, deja todo, quiero armar una familia con vos en España. Y en España, tal cual, él mandó a condecoradores a remodelar la casa y están construyendo el cuarto de Rufina, que es la hija que tuvo con Cabré. Y esto está poniendo como loco a Cabré, porque no puede creer cada vez que ve una foto de la chica que se la vea tan feliz con David Bisbal. Sí, la mujer todos tienen derecho a ser feliz. Dicen que el entorno de Cabré, dicen que él es medio arisco, de hecho muchos actores tienen problemas de Cabré. Sí, no lo soporta. No, no muerde como el uruguayo, pero viste, putea, le da siempre con mal ánimo. Ah, es así de mal humor, tiene mal humor. Acá vemos, le vamos a ver un ratito. ¿A ver? Bisbal. Bisbal con la chica. Ahí se conocieron. Ahí se conocieron. A ella dice que le erotiza el rulito. Ay, Dios. La calienta el rulito, dice que se lo agarra y se lo... Se lo estira. Se lo estira. Se lo estira. Sí, le estira el rulo. Dice, todas las mañanas y todas las noches. En ese momento se lo planchaba el pelo. ¿Lo vieron para el pelo planchaba? Una vez lo vi. A él, si le cortaste el pelo, ¿vieron? ¿Esto qué es? ¿Acá? Esto es acá. Yo no sé si en Dandelta o una cosa por el estilo. Tigre. 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 Algunos dicen que el video es muy vintage, que parecen los musicales de las películas de los 70. Viste, cuando Donald, Bonelo, Peyto Ortega hacían esas imágenes de levantar los brazos. Muy antiguo. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahora, cuando hay una escena, están los dos en un bar, con un auto, no sé qué. Es muy vintage, dicen. Es muy original, pero bueno. Ahora viene, me parece. Ahí está. Es cachudo, chicos. Déjense vinchar. ¿Qué es cachudo? Un beso enorme. ¿Qué es cachudo? Es ridículo. No quiero decir grasa porque no me gusta la palabra grasa, pero es medio... Es cachudo. Cachudungui. Bueno, si quieren, seguimos con la información del Mundo de la Especial. ¡Gracias! ¡Gracias!